Y estamos preparados. Buenos días. ¿Cómo no fue? Lo mejor de emparejados es lo que pasa después cuando se llega a la casa. Bueno, ok. No tengo mucho tiempo, así que se aterraron algunos ayer porque dijeron, ¿cuántos no conocían a José Ordoñez? Levanten la mano antes de este evento, levántenlo, ¿cierto? Y se aterraron porque decían, ¿cómo puede ver un comediante que sea pastor? No se aterraron, así como decían, eso es raro. Algunos inclusive empezaron a hacerme inteligencia, empezaron a buscar las redes sociales desde que anunciaron ¿Quién es ese tal José Ordoñez? Les voy a contar hoy un poquito más. Bueno, porque ayer vieron la faceta que tiene que ver con el comediante pero aquí va a ver la faceta del pastor y ayer hablábamos acerca de cómo uno termina haciendo ese switch. A los chicos del sonido les tengo malas noticias, me muevo por todo el templo, ok. A veces hasta me salgo a la calle, no importa que esté nevando, desde allá predico. Entonces, escuchen. Hacía ese switch entre el comediante y el pastor, pero aquí sí soy pastor. ¿Cómo termina alguien siendo comediante y siendo pastor? Como les decía en el día de ayer, a los 16 años, debido a una situación bastante difícil, complicada, porque mi papá y mi mamá se separan definitivamente, ok. Y como solía pasar desde que yo era un niño, como yo era el niño problemático, vivíamos en Bucaramanga. Entonces, Bucaramanga, para los que no saben, es la ciudad más linda de Colombia. Les han dicho una mentira cuando les dicen Medellín. Entonces, Bucaramanga es preciosa. Lo más lindo que tiene Medellín es la autopista que va para Bucaramanga. Eso es lo más lindo que tiene Medellín. Entonces, nosotros vivíamos en Bucaramanga y cuando mi papá y mi mamá se separan, mi mamá me dice, usted no se queda conmigo, porque como yo era el hiperactivo, usted no se queda conmigo, usted se va a vivir con su papá. Mi papá se había ido a vivir donde mi abuela Bernarda y mi abuela Bernarda era la evangélica de la familia, era la loca. Entonces, cuando yo llegué a vivir con mi abuela, mi abuela me dijo, Bernardino, aquí en esta casa, todos los que habitan aquí, si quieren vivir, tienen que ir a la iglesia. Y me llevó a una iglesia, a una iglesia de corte bautista. Yo conocí el Evangelio a la edad de 16 años, en una iglesia bautista, y ustedes saben que los bautistas es, ¿qué dice la Biblia? No es sólo lo que diga el pastor, es ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? La Biblia, la Biblia, y lee el Biblia y todo el tiempo uno está aprendiendo Biblia, 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 y la Biblia, la Biblia. No son muy fogosos, no es así como que danzan y el Espíritu Santo y levanten las manos. No, no. Himnos clásicos. ¿Y qué dice la Biblia? Y la Biblia, y la Biblia es importante. Conocí el Evangelio allí, cinco años aprendiendo Biblia, y bueno, ahí les conté lo de mi primera novia, y cómo fui vendedora ambulante, y cómo ese cambio trascendental en mi vida a los 16 años para mí hizo la diferencia, porque en una época donde mi vida estaba destruida, conocí a Jesús. Eso terminó haciendo la diferencia en mi vida. Pero cuando me ganó el carro en televisión, como les contaba ayer, y me lo roban, me enojé mucho con Dios, y dije no vuelvo a la iglesia cristiana. Como les contaba en el día de ayer, entonces fui, me casé por lo católico. Luego fue un desastre de matrimonio, esos siete años en donde yo pruebo las mieles del éxito, me vuelvo muy famoso, empiezo a romper récords mundiales, muchos de ellos para el libro de los Guinness Records, y empiezo a viajar por el mundo, a tener un programa de televisión que se vio en cinco países distintos, Ordóñese de la Risa. Y a tener mucho éxito, mucho éxito, y mi matrimonio, como les contaba el día de ayer, pues se destruyó. Y como también les contaba, y de malas los que no vinieron ayer, lo que estoy haciendo es aquí, es que los que no vino ayer, digan, ¡ay! ¿por qué no vine? Eso estoy haciendo. Entonces, como les contaba también ayer, conocí el camino de vuelta, sabía a dónde debía regresar, y regresé. Recompuse mi matrimonio, traje a los pies de Cristo a mi esposa, a mi suegra, porque Dios no hace acepción de personas, mis hijos, y decidimos tener un hogar cristiano desde hace ya 27 años. Tengo 34 años de casado, 27 con un hogar cristiano. Y fui pastor de jóvenes, empecé a trabajar con los jóvenes, espectacular, pero luego, pero luego, estando en Colombia, me llega una oferta de trabajo, que tenía que irme a trabajar a México, una oferta para trabajar en Tevi Azteca. ¿Hay aquí algún mexicano? ¿No? ¿Es un mexicano? No. Ok. Tevi Azteca, me dijeron, no, no queremos ni siquiera que vengas a ser comediante, queremos que vengas a ser el director de los comediantes. Me ofrecían 30 mil dólares de sueldo, en ese tiempo, año 97, mensuales, no anuales. Entonces, como ya tenía una familia evangélica, los evangélicos tenemos una costumbre, una sana y rara costumbre, que todo lo consultamos con Dios. Y cuando consulte con Dios, el Señor me dijo, no, no te vas para México. Y yo le dije, ¿estás seguro? Revise bien. Mire que son 30 al mes. Lee la letra menuda, la letra pequeña. Y el contrato incluía que yo me tenía que ir 6 meses solo a México. Y luego de 6 meses, yo podía enviar por mi familia. Y aprendí algo que hoy, como pastor de matrimonios y pastor de familias, tiene mucho asidero. Constantemente lo estoy diciendo. Aquello que me dice el Señor en esa oportunidad, donde no cabe tu esposa y tus hijos desde el primer día, tú no cabes. Donde no va tu esposa y tus hijos desde el primer día, tú no vas. Porque no te mandé a hacer una carrera profesional como comediante, te mandé a tener una familia. Y es primero la familia y luego tu carrera profesional. Y les dije no. Y entré en una crisis económica muy grande. Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando regresé al evangelio es esta. Es que no tengo por qué llamar a la prosperidad económica la bendición. A ver, le ayudo un poquito a esta clase de pensamiento erróneo que tenemos los cristianos. Tú ves que llega aquí un hermano en una camioneta, último modelo, y sabes la primera expresión que como cristiano te sale es mire cuánto lo ha bendecido el Señor. Tienes una empresa y mira cuánto te bendijo el Señor. Te aumentan el salario, mira cuánto me ha bendecido el Señor. Empiezas a vestirte bien y a comer bien y dices mira cuánto me ha bendecido el Señor. Y solemos llamar al último, en la cadena de bendiciones que Dios tiene para tu vida, la economía es el último eslabón. Empezamos a llamar lo menos importante como lo más importante. Y ese es un error, ese es un error. Entonces cuando paso muy duro, me pegué una quebrada horrible, yo la cuento en el podcast, para los que les gusta escuchar podcast, ustedes buscan el podcast Reflexiones Cristianas con José Ordóñez, todos los días subo una reflexión y ahí cuento aspectos como estos, siempre de familia y demás. Entonces, luego voy a un reality, en la televisión, regreso, en fin, empiezo a intentar recobrar mi carrera profesional como comediante, luego de esa quiebra que se terminó mi programa. Y estoy allí como pastor de jóvenes en Bogotá, pero el Señor, íbamos a hacer la segunda temporada de Ordóñez de la Risa, un contrato firmado con un canal de televisión, RCN en Colombia, puesto sobre la mesa, yo tengo que viajar a Miami a hacer un show, y cuando yo viajo a ese show, el Señor me sale al camino y me dice, tú no vas a firmar ese contrato el día lunes, sino que tú te vienes a Estados Unidos a estudiar y a prepararte. Y yo dije, ¿estás seguro? Mire que son 270 millones ahora, ¿estoy seguro? Te vienes a Estados Unidos, a poner un colchón en el piso y a empezar nuevamente, a empezar de ceros. Bueno, yo rechacé nuevamente otro contrato, mi familia empezó a llamarme estúpido, imbécil, porque teniendo oportunidades en la vida, siempre las rechazaba, porque me hablaba una vocecita por allá adentro, dicen ellos, es que a él le habla una vocecita por allá adentro, él cree que Dios le habla, él está loco, porque a los cristianos, escúchame, ahí hay algo que yo no entiendo, ¿cómo si tú le hablas a Dios, no estás loco, pero si Dios te llega a responder, estás loco, no entiendo eso, ¿si me entienden? O sea, mientras tú le hables a Dios, es normal, pero si Dios en alguna oportunidad te habla, entonces estás loco, es que este cree que Dios le habla, y entonces, ¿qué es la conversación con Dios? ¿una sola vía? Entonces, llegamos a los Estados Unidos y yo estaba buscando una iglesia de corte bautista, mi hogar se había arreglado en asambleas de Dios, entonces yo tenía esas dos corrientes, cuando yo llego a casa sobre la roca, a la iglesia donde tengo la oportunidad de servir hoy en día, el pastor Darío Silva Silva, dice en aquella predicación, yo soy un pentecostal con freno y un bautista con acelerador, y dije ahí me definió, ese era yo, así que empecé a asistir, el pastor se entera que yo había sido pastor de jóvenes, me hacen un análisis acerca de lo que yo predico y las bases doctrinales, pero nunca se me olvidaron esos cinco años con los bautistas, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, esa queda, esa permanece, entonces me dice el pastor Darío, hermano lo vamos a, usted está muy desordenado, así que lo vamos a ordenar, y me ordenaron como pastor, pastor senior de casa sobre la roca, en la ciudad de Miami, oígase bien, oígase bien que dijeron Miami, no dijeron Quetzaltenango, no dijeron Pailita Cesar Chigorodó, un municipio por allá en tierra perdida, vereda no sé dónde, dijeron Miami, usted es pastor en Miami, es más me pusieron una oficina, y en la oficina en Miami, decía pastor José Ordóñez, yo miraba esa oficina, así según un escritorio, la silla, todo aire acondicionado, yo decía como para que la vieran, mis ex compañeros, con los que vendía papel higiénico, por las calles de Bogotá, y vieran dónde voy, porque ahora soy pastor en Miami, y saben que me imaginé yo, yo me imaginé que iba a pastorear, la gente más feliz de este planeta, porque usted piensa en Miami, y usted que piensa, cómo vive la gente en Miami, cómo viven, felices, eso es tanga, playa, palmera, uy, si o no, la abrícola, el yate, el mar, la arena, Miami, y dije no, eso aquí, eso aquí, Dios mío, eso es fácil, pastorear gente, yo me imaginaba, que una consejería, ya era, que le llegaba a una chica, se le sentaba a uno frente, al escritor, le dijera, pastor, no sé de qué color, me pongo el bikini, el domingo, y uno ya le resolvía el asunto, asuntos como estos, que llegara un tipo, se sentara frente al escritorio, y le dijeran, pastor, pues es que no me entra el inglés, que yo le diera un consejo, le dijera, hermano, tiene que estudiar inglés, porque uno aquí, en los Estados Unidos, sin inglés, es nada, cuando uno ya estudia inglés, uno es nothing, pero bueno, sin inglés, nada, yo me imaginaba eso, que iba yo, es que no hay nada, como pastorear en Miami, recién llegué a vivir, a los Estados Unidos, me empezaron a pasar cosas, como las que le, muy seguramente le pasaron a usted, que uno llega, y todo lo que compra, o lo que recibe, en dólares, uno empieza a hacer, el cambio a la moneda, usted va y compra algo, y le dicen, ten dólares, y uno dice, eso en que sales, viene siendo, uno empieza, eso en pesos, viene siendo, como unos 50 mil pesos, ¿cierto? ¿no les pasa? Y uno llega ahí, y uno dice, eso cuánto viene siendo, que sales, soles peruanos, no, con chale, y eso en Bolívar, es cuánto es, vale, eso es un mundo de plata, vale 10 dólares, aquí eso, con eso vive, mi familia en Venezuela, usted llega, y usted empieza, a hacer el cambio, de dólares, y uno dice, concha, él me va a gastar, aquí 10 dólares, en una hamburguesa, conejo, come nadie, y lo mando, para Venezuela, y uno, todo lo convierte, o uno empieza, a ganar, y uno dice, mira cuánto es esto, empieza uno, a convertir, a hacer esa conversión, y a darse cuenta, que el dólar, es una moneda fuerte, no, esa bendición, que nos trajo aquí, a vivir el Señor, empieza uno, a pagar las novatadas, de ir a comprar ropa, donde no debe, hasta que alguien viene, y le habla uno de Ross, capital mundial, del gancho, 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 y uno toda la tarde, y uno va aprendiendo, si, el, como el Marshall, Marshall, pero ese no es capital mundial, del, ese es un poquito, más élite, el Marshall, Ross es más, para el pueblo, más para nosotros, ok, y usted empieza, a bolear gancho, toda la tarde, hasta que uno aprende, no, que lo mejor que pasa en Ross, no está en los ganchos, sino está debajo, de los ganchos, porque los empleados de Ross, cuando hay una buena promoción, la esconden, no sabían, algunos están diciendo, oh, están diciendo, oh, y esconden la promoción, la buena, 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 y entonces llaman a la familia, que guapa, pía, que hay una camiseta, se la dejo debajo, perdón por hablar paisa, es que, y empieza usted, a ponerse ropa, que no se ponía, en su país, una Tommy, Adidas, Nike, y empieza usted, a ponerse su buena ropa, se va a vivir, a un barrio, un barrio, en donde usted, la primera vez, que llegó a andar, por ese barrio, en su transportation, que fue el primero, que se compró, o que se lo regalaron, y a usted, le parecía increíble, andar por la calle, y ver esos muebles, nuevos, en la calle, usted ya, usted menciónese, que es americano, cuando usted, ya vaya en un carro, vea un mueble afuera, y usted siga derecho, ahí ya se puede, considerar usted americano, mientras tanto, mientras usted, pase por un lugar, y vea un mueble, y haga, usted todavía, no es americano, así que usted, llega y pasa, ay, viste el sofá, que está ahí, y usted le da la vuelta, a la manzana, y vuelve a pasar, lo botaron, o lo están asoleando, y usted, vuelve, y da y vuelve, y pasa por su hijo, adolescente, y dice, mamá, yo paro la camioneta, y usted lo sube rápido, con su papá, y los americanos, se ponen felices, cuando llegan latinos, al barrio, porque son los que van, recogiendo toda la basura, y su casa, en los primeros días, se vuelve, un storage, de cosas viejas, que al cabo, de un tiempo, cuando usted, ya va entendiendo esto, usted es el que empieza, a botarlas, claro, no, pero es que usted, estaba en un país, en donde, los créditos, no existían, o sea, en nuestros países, para demostrarle, a un banco, que uno necesita, dinero, uno tiene que demostrarle, que no lo necesita, porque uno, llena una, una forma, una solicitud, y un préstamo, y eso hay que llenar, y ponerle fiadores, y si tiene casa, y si su abuelita, tiene una propiedad, y si es, y hay que demostrarles, que uno no necesita, la plata, para que le den la plata, pero usted, llega a vivir acá, no se sabe, cómo, por debajo de la puerta, o ahí, en el, la casilla de correo, le aparece, el Wells Fargo, Bank of America, con su nombre, y dice, usted ha sido, preaprobado, con un crédito, de mil, quinientos dólares, dos mil dólares, y usted empieza, eso en que sales, cuánto es, y empieza, otra vez, a darle vueltas, esa cabeza, y usted logra, su primera, tarjeta de crédito, usted empieza, a tener, los primeros dólares, y lo, y esto, este mundo, fantabuloso, que usted se puede, ir a un dealer, y comprarse, un carro, del año, es más, no de este año, del año entrante, porque vivimos, en una sociedad, en donde, si usted quiere montarse, en un automóvil, modelo, 20 a 24, en junio, del 20 a 23, salen los 20 a 24, y usted se monta, en su troca, su tremenda, nave, si uno, sale con su automóvil, nuevo, yo me acuerdo, allá en Miami, yo siendo pastor, en Miami, eso Dios mío, llegaban, unas camionetas, así blindadas, negras, con unas llantas, altas, con una barra, antivol, cosas, son unas hermosuras, así, Dios mío, y las estacionaban, al frente de la iglesia, yo decía, se va a bajar, un gringo, un americano, de dos metros, rubio, bojiazul, que vaso, se bajaba, un mexicano, chiquitico, trazca de pastor, órale, vamos para el culto, alabora al señor, órale, la gloria de Dios, hermano, ay, y para demostrar, para demostrar, que nos está yendo bien, nos compramos, una cadena de oro, nos la dejamos, por fuera, tomamos una casa, imagínese, en Miami, una casa, estrato medio, bajo, ya tiene piscina, a ver si en la vida, un colombiano, iba a tener, una casa, con piscina propia, no, pero en Miami, se puede, entonces, lo primero, que uno hace, es sacar, su iPhone, 14, 15, 17, el último, la última, generación, y así, con la piscina, de fondo, una selfie, así, porque hoy, todo el mundo, se saca, para evitar la tripa, yo no sé, que cuando usted vea, que la gente, se saca una foto así, está metiendo la tripa, escondiendo la panza, y entonces, usted con la piscina, detrás, con la alberca, atrás, usted hacía, y la subía, al Instagram, Facebook, mientras usted, se la está tomando, usted está pensando, que la vea, la desgraciada, de mi tía, no que no podía, vieja loca, aquí estoy, o si no aprovecha, que está nevando, y ahora, que está nevando, para que vea, la envidiosa, de mi prima, nieve, y usted, la sube, y muestra, el éxito, en su vida, tan maravilloso, porque es que resulta, que usted aquí, salió, y buscó trabajo, y encontró trabajo, voy a hacerle, una conversión, a lo colombiano, por favor, usted haga la conversión, a peruano, ecuatoriano, guatemalteco, salvadoreño, su país, la proporción mía, me da, que más o menos, un dólar, vale cinco mil pesos, en Colombia, hoy en día, la proporción mía, me da, que el mínimo, el salario, lo que se gana, una persona, como salario mínimo, en Colombia, son más o menos, millón, quinientos mil pesos, ok, que eso viene siendo, unos, cuatrocientos, menos de cuatrocientos dólares, al mes, menos de cuatrocientos dólares, al mes, ok, eso se gana una persona, en eso está el salario mínimo, en Colombia, pero viene un colombiano, acá, y trabaja, y a cómo están pagando, la hora en Boston, me pueden decir, ustedes están muy callados hoy, en serio están acá, no, 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 es frío, dieciséis dólares, ay, no, me va a venir a Boston, hermano, yo me, a dieciséis dólares, quince dólares, la hora de trabajo, en Boston, ok, quince dólares, quince dólares, para mí, son, setenta y cinco mil pesos, ok, si yo trabajo, diez horas, al día, son setecientos cincuenta mil, quiere decir que yo, en dos días, trabajando en Boston, me gano, lo que me ganaría, en Colombia, trabajando veintiocho días, en dos días, entonces, adquiero poder adquisitivo, adquiero la tarjeta de crédito, me compro último celular, me compro un carro, me compro una casa, y digo, qué bueno, ahora sí ya la pegué, porque estoy resolviendo, los aspectos de mi vida, y entonces, trabajo, porque necesito pagar el carro, necesito pagar, la ropa, la casa, los gustos que me estoy dando, pero no soy bobo, me acabo de dar cuenta, que aquí en los Estados Unidos, se permite tener un part time, o sea, que yo no solamente, puedo trabajar, las ocho horas regulares, que debería trabajar una persona, sino a ver, yo si hago esta cuenta, me puedo levantar, a las cinco de la mañana, para salir a trabajar, desde las cinco y media, de la mañana, hasta las ocho, para luego coger la troca, el carro, y luego me voy a trabajar, a trabajar al otro empleo, pero no soy bobo, porque después de ese otro empleo, pues me voy a trabajar, de seis de la tarde, a diez de la noche, y ya, y cuánto estoy haciendo, más bien en un solo día, hago lo que se ganaría, en mi país, una persona trabajando 22 días, y empiezo a trabajar, y a trabajar, y a tener poder adquisitivo, porque mire cuánto, me ha bendecido Dios, eso piensa un hombre, pero la mujer dice, no, si es que llegó al país, de la libertad, donde todos somos iguales, papito, a ver, si usted puede, yo puedo, cómo así que el niño, tiene carro y yo no, cómo así que él puede, darse sus gustos, si yo no, y empieza la competencia, de valores, empieza la competencia, entre el hombre y la mujer, para ver quién logra más, y quién tiene más, porque ella también, tiene sus necesidades, ella también tiene sus derechos, y sus privilegios, entonces ella sale a trabajar, quiere producir, tanto o más que él, olvidando que trajeron, de sus países, unas pequeñas criaturas, a las que no les preguntaron, si querían cambiar, sus amigos, su vida, su cultura, su barrio, la familia con la que se crió, porque nadie les preguntó, son las personas, menos importantes, en esta ecuación, a veces yo como pastor, de jóvenes les digo, porque vienen a decirme, pastor es que está rebelde, él se portaba bien allá, cuando vivíamos en Quetzaltenango, cuando vivíamos, cuando vivíamos en La Fría, ya estábamos en Venezuela, pero ella se portaba bien, yo no sé qué le pasó aquí a Chamito, aquí agarró una rebeldía, y yo a veces les digo a los papás, ven, ya le pediste perdón a tu hijo, pero eso no fue culpa mía, no yo no estoy preguntando, si es culpa tuya, porque el que tú tengas, o no tengas la culpa, que hace la diferencia, en la vida de tu hijo, le causaste un dolor, lo arrancaste, de la cultura, donde nació, le quitaste sus amigos, sus primos, su barrio, su lenguaje, su cultura, y lo trajiste, y lo sembraste, en un país, donde él es un extraño, lo metiste en una escuela, a ver queridos latinos, entiendan esto, ustedes agarraron, a un muchacho, y lo metieron, a una escuela, donde él tiene una fisonomía, que causa muchas veces, que los demás niños, le hagan bullying, porque la cara de azteca, de maya, de chipcha, de chapín, de paisa, de bogotano, de boyacense, de ecuatoriano, de hondureño, no se quita, no se va, cuando pasas, el border, nos empiezan, a brotarle, el pelo rubio, y los ojos azules, no empieza, a crecer, y a tener altura, y estatura, no parece, caucásico, la gente, no se transforma, ese niño, viene con unas, características, morfológicas, que cuando lo implantas, por primera vez, en la escuela, pasa un proceso, supremamente, doloroso, porque, ni siquiera, se puede comunicar, con los otros niños, porque muchas veces, los otros niños, están riendo, de cómo se viste, de cómo piensa, de cómo come, de lo que es, de su cara, de su fisonomía, y él, ni siquiera entiende, lo que los otros niños, están haciéndole, en su vida, se siente solo, amargado, triste, y cómo quisieran, esos niños, que llegan aquí, a los Estados Unidos, que cuando terminara, la pesadilla, de su educación, llegara a la casa, y estuviera su mamá, y estuviera su papá, para preguntarle, cómo te fue, para responderle, si acaso, tiene algún dolor, en su vida, le debes un perdón, a tus hijos, le debes un perdón, a tu hija, independientemente, de cuál haya sido, la causa, por la que llegaste, a los Estados Unidos, debes pedirle perdón, y decir perdóname, perdóname, por las veces, que no estuve contigo, perdóname, por las burlas, a las que fuiste sometido, al bullying, que te hicieron, nunca sabes, por qué, porque creemos, que establecer una familia, llegar a los Estados Unidos, es que cada quien, resuelva sus problemas, yo resuelvo los míos, porque yo tengo, que darles de comer, porque yo tengo, que hacer, tú resuelve los tuyos, tú ya estás grande, acaso no puedes, yo pasé, por cosas peores, y aquí estoy, eso es lo que solemos decir, nosotros como padres cristianos, nos volvemos familia de papel, tu hijo llega del colegio, llega de la universidad, hastiado de lo que le dicen, de las purlas, ¿sabe por qué? porque los demás niños, son inclementes, no tienen la misericordia, de un niño cristiano, y niños se bajan, de esos buses amarillos, tristes, camino a su casa, esperando que una mamá, le diga, ¿qué te pasó? cuéntame, yo estoy aquí para ayudarte, y encuentran un papel, ¿dónde está la mamá? está trabajando, ¿no que me pagan 15 dólares en la hora? ¿qué quieres tú? ahí te dejé el papelito, ya ni siquiera te lo escriben en español, cariño, ahí te dejé el almuerzo, en el microondas, abre la nevera, la refrigeradora, caliéntalo, hay unas pastas, hay una papa, hay una papa, la guancaína, mira ahí te dejé las arepas, que tanto te gustan, no, 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 arepa no, typical breath in the bridge, hey honey, el papel pegado, hey honey, el lunch está en el fridge, caliéntalo en el microwave, I love you mom, una chapina ya escribiendo esa vaina, y uno dice, ¿y esta de dónde le salió? si van a aplaudir, aplaudan, no se pongan ahí, no, no, háganlo bien, escúcheme, te levantas, los va, todo es un acelere para tu hija, todo es un acelere para tu hijo, bañate, límpiate, arréglate, zango, tengo, reunión, el trabajo, el hacer, acelere, acelere todo el proceso con los hijos, ya saben que a las 8 salimos, pero, pero por qué no lo hiciste, todo es una peleadera, una vara honda, te estresas antes de salir, pregunto, ¿cómo despachas a tus hijos al colegio? Hubo una masacre, cuando yo estaba en Florida, una masacre en un colegio, a 25 minutos del Calvary Chapel, donde estudiaban mis hijos, entrevistaban a la mamá, a una de las madres, y decía, yo si pudiera devolver el tiempo, para estar esa mañana, cuando la despedí, yo no le daba besos, me puse a pensar en, cómo fue la última hora de la vida, que compartí con mi hija, sabe que, era una estúpida, que no se sabía bañar, que no planchaba su ropa, que no se echaba el bálsamo, que le compré, que no se comía el desayuno, que le servía, y todo fue una sarta, de improperios a mi hija, recuerdo que lo último, que pasó entre mi hija y yo, fue un portazo, que le dio ella, a la casa, cansada de lo que yo hacía con ella, y abrí la puerta, para seguirle gritando, desde lejos, mientras la vi, que se subía a su colegio, ese es el último recuerdo, que tengo con mi hija, si pudiera devolver el tiempo, a disfrutar esa hora, esa última hora, que pasé con mi hija, juro que no lo haría así, no lo haría así, oye, como despides a tus hijos, como se van para el colegio, como los estás formando, para que se enfrenten, a ese mundo, que tienen en su colegio, como lo estás haciendo, como salen tus hijos, de la casa, a veces el problema, no es como sale, a veces el problema, es como llegan, porque llegan, y sabes que te ha pasado, que te pusiste a trabajar, 13 horas al día, 14, 15, las que necesites, hacer que tu caja registradora, suene, trabajas, y sabes que, el cliente, el jefe, los demás compañeros, de trabajo, acabaron con todo, con toda tu paciencia, y cuando llegas a casa, lo que menos quieres, escuchar es a tus hijos, estás tan cansado, y sabes que les llevas dando, a tus hijos, desde hace mucho tiempo, la miserableza, de lo que te queda, de paciencia, quisieras que tu casa, solo fuera, un cúmulo, de cosas calmadas, tranquilas, donde nadie te pidiera nada, donde nadie te exigiera, te quieres meter, en tu mundo, de las redes sociales, ver una serie en Netflix, estar tranquila, cansada, porque estás cansada, tranquilo, que estás cansado, no quiero problemas, no quiero asuntos, yo me mato, trabajando para ustedes, cuando la gente, no ha entendido, que sus hijos, no necesitan, que ustedes se maten, trabajando por sus hijos, sus hijos, los necesitan a ustedes, Hacemos lo que sea, para correr detrás del dinero, ¿a quién quieres demostrarle, que ahora tienes? seguí aconsejando gente, en Miami, que sorpresa, creía yo, que iba a pastorear, la gente más feliz, del planeta, y terminé pastoreando, la gente más infeliz, porque hay un momento, en donde la gente, al venir a los Estados Unidos, no se da cuenta, que atomiza a la familia, hay un momento, donde la familia hace, y ese chico sabe, que su papá y su mamá, no van a estar más ahí, para él, están en el mundo, del trabajo y de la producción, y ahora él decide, hacer su propia vida, en el escritorio, de mi iglesia, en Miami, donde yo daba consejería, vi derrumbarse, hombres y mujeres, derrumbarse en lágrimas, diciendo hasta la saciedad, si pudiera devolver el tiempo, nunca me vendría a este país, escuché a una venezolana, de hecho decir, maldita sea la hora, que pise este país, porque llegué con mis hijos, y mis hijos me amaban, y yo tenía una familia, pero sabe, el hijo mayor, drogadicto, el hijo menor, suicidado, como quisiera, devolver el tiempo, para no hacer cosas estúpidas, que hice cuando llegué a este país, maldita sea la hora, que lo pise, cuando tú escuchas cosas como esas, tú dices, algo nos está pasando a nosotros, porque corremos detrás del tío Sam, y perdemos la bendición del padre, y una cosa, es estar educado, bajo la bendición de un padre, que corriendo, bajo las migajas de un tío, y así anda la gente, solo queremos, que nos den la ciudadanía, que nos den la green card, que podamos estar aquí, porque creemos, que lo mejor, que le podemos dar a nuestros hijos, son propiedades, y que tengan la ciudadanía, y que tengan, hablamos de todas esas cosas, que son la última, el último eslabón, porque dice el Señor, busquen primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y es justo, en el reino de la justicia de Dios, es justo tener una familia, Dios no te mandó, a que buscaras una ciudadanía, una green card, a que tuvieras un trabajo, y que te llenaras tu vida, tus bolsillos de dólares, Dios te mandó, a tener una familia, a amar convenientemente, a tu esposa, a amar convenientemente, a tus hijos, a tener tiempo para ellos, sabes cuánto dura una vida, una vida dura una vida, pero tú quieres correr, tú quieres correr, a tener todo lo que no tuviste, en algún momento ya, y estás dejando, un reguero, de cadáveres sentimentales, en tu familia, a mí me dieron ciudadanía, mire, ustedes creen, que este pasaporte, que yo tengo aquí, ha logrado quitar, la cara de artesanía, prehispánica, que yo tengo, sabe que soy yo, colombiano, a mucho orgullo, y con mucha alegría, no he venido a hablar mal, de Estados Unidos, pero América, para los americanos, este país es una, es un país de mucha bendición, como lo vamos a hablar, en la segunda predicación, este país, te ha bendecido, o no te ha bendecido, este país, verdad que sí, es un país de bendición, pero escúchame, uno tiene que tener, una lógica en la vida, para entender, quién es en este país, porque cuando voy a Colombia, me pasa algo, de pronto tú empiezas, a pensar igual que yo, qué te pasa, cuando vas a tu país, sabes, yo cuando en Miami, me como una carne, esa vaca lleva, tres meses de muerta, la traen de otro estado, y la tienen congelada, usted sabe, qué pasa en este país, yo me como unos huevos, y aquí los huevos, son en cartón, pálidos, el huevo, pálidos, la leche no tiene leche, la leche no tiene lactosa, el azúcar, el azúcar, no tiene dulce, es un químico, para que no engorde, el café, es descafeinado, yo aquí, con pulpa, de fruta, yo cuando voy a mi país, la vaca, que me estoy comiendo, la mataron ayer, me como unos sesos, de vaca, y esa vaca, hace media hora, estaba pensando, vengo de una tierra, mi bendita tierra, colombiana, en donde lo que usted, le brote a la tierra, le brota inmediatamente, un árbol, los granos de maíz, son así, grandes, la comida es fresca, usted se va a una plaza, de mercado, y está todo, fresco, listo, para comer, lo que deje caer, en la tierra, usted no deje caer, unos calzoncillos, de su marido, en la tierra colombiana, le sale un árbol, de niños inmediatamente, es una bendición, porque si es una bendición, Norteamérica, porque si es una bendición, este país, pero bendición también, es mi país, bendición también, es Guatemala, y es Salvador, y es Honduras, y es Venezuela, y es Ecuador, y es Perú, también, Dios no es americano, usted cree, que es que, se se, 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 hay gente, que cree, hay gente, que cree, que Dios es universal, pero la oficina principal, la tiene en Estados Unidos, sabe una cosa, cuando tengas, la correcta perspectiva, de lo que significa, Dios en tu vida, no vas a depender, del lugar que pises, ni de la economía, en la que estés, ni en la moneda, en que se te esté pagando, no vas a depender, de eso, cuando entiendas, verdaderamente, que Dios es Dios, no vas a estar, en el lugar, donde Dios, no te ha dicho, que no estés, porque tenemos, un problema, mire, en Colombia, últimamente, colombianos, metiéndose, por Centroamérica, llegando hasta México, y entrando, por el hueco, de espaldas mojadas, pagando alrededor, de ocho mil, y diez mil dólares, venden casas, la mamá, de muchos, venden, empeñan, las casas, para darle a sus hijos, para pagar, todo lo que es el tránsito, y los coyotes, lo puedan meter, de espaldas mojadas, porque la gente cree, que hay que pagar, a cualquier precio, para poder llegar, a un lugar, pero no con la intención, muchas veces, de bendecir una familia, sino de hacerse ricos, porque la gente, busca desmedidamente, la riqueza, y la paga, a cualquier precio, pero los cristianos, entienden algo, nosotros no estamos, donde Dios, no nos llama, no te estoy diciendo, que no estés acá, pero déjame preguntártelo, estás acá, porque Dios te dijo, que estuvieras acá, o estás acá, buscando pagar, cualquier precio, por estar acá, sabiendo, que Dios, te habrá de bendecir, en cualquier lugar, donde te encuentres, quien te dijo, que Dios era americano, a veces uno, aquí estoy siendo duro, lo entiendo, que estoy siendo duro, pero a veces, es bueno decirle, a la gente, los sueños de Dios, no se cumplen, infringiendo las normas, de Dios, no me permito, no me permito, hacer cosas, que sean una trampa, para lograr, la bendición de Dios, a donde Dios, te diga, que vayas, ve, y te aseguro, que cuando llegues, habrá gente, esperándote, habrá gente, que te va a abrir, las puertas, que Dios dijo, que te tenían que abrir, te van a dar, las cosas, que Dios dijo, que te entregaran, conforme avances, ese camino, irá apareciendo, gente, que se unirá, a tu sueño, para que cumplas, tu propósito, en la vida, cuál propósito, el propósito, que Dios dio a tu vida, no el propósito, que tú quieres darle, a tu vida, porque no solamente, tú estás aquí, decidiendo por ti, te diste cuenta, que decidiste, por tus hijos, y ni siquiera preguntaste, ni siquiera, has sanado, el corazón, y la tierra, de tus hijos, termino, venga alguien, al piano, porque termino, voy a Mateo, por qué, por qué hacemos, cosas como estas, porque la gente, busca desesperadamente, la felicidad, voy a primero, a Juan capítulo, número 14, versículos del 13, y 14, es el Señor Jesús, el que habla, en Juan capítulo 14, versículos 13, y 14, dice el Señor Jesús, todo el que beba, de esta agua, volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba, del agua, que yo le daré, no volverá, a tener sed jamás, sino que de dentro, de él, esa agua, se convertirá, en un manantial, del que brotará, vida eterna, Jesús dice, yo soy el pan, de vida, Juan capítulo, número 6, versículo, número 35, yo soy el pan, de vida, declaró Jesús, el que a mí, viene, nunca, pasará hambre, y el que en mí cree, nunca más, volverá a tener sed, te viniste, comes tu pan americano, te sacias del trabajo, que haces acá, luego de saciar tu necesidad, en Norteamérica, vas a tener otra necesidad, y a veces, el corazón engañoso, que llevas dentro, te va a dictar, que nunca será suficiente, porque si llegaste, solo con ánimo, de ambición, te advierto algo, al principio, solo querrás tener, una pequeña casa, para vivir con tus hijos, pero cuando compres, tu pequeña casa, un día, te va a quedar pequeña, y vas a necesitar, otra más grande, y cuando tengas, la más grande, vas a querer, tener una más fina, te vas a decir, cosas a ti, como tengo derecho, es para mejorarle, la vida a mis hijos, y luego de tener, la más fina, vas a querer, cambiar el carro, y luego de tener, una casa, vas a querer, no tener una casa, vas a querer, tener dos casas, o tres casas, sin darte cuenta, que el tiempo, en que dedicaste, a hacer tu fortina, es el tiempo, que necesitaron, tus hijos, toda la vida, porque no te va a bastar, una casa, el corazón ambicioso, no se sacia, después de un trabajo, vas a querer trabajar, y estás cometiendo, un error, tu hija te necesita, pero tú estás trabajando, tus hijos necesitan, unas vacaciones, pero tú estás trabajando, cuando, cuando alguien, te propone en casa, salgamos, papá, porque no vienes, porque no haces, porque no comemos, porque no vienes a la pelota, sabes, un acto de fe, no es solamente decir, decretar, yo lo ato, yo digo, en el nombre de Jesús, un acto de fe, tiene que ver, con que muchas oportunidades, vas a tener que, cerrar tu negocio, o dejar a un encargado, en tu negocio, un miércoles, a las tres de la tarde, mientras te vas a jugar, basquetbol con tu hijo, en la cancha del barrio, mientras te metes, a la piscina, con tu hija, a disfrutarla, mientras vas a la reunión, de su colegio, eres un gran desconocido, en el colegio, de tus hijos, no estás, en lo que ellos hacen, no estuviste, en sus tiempos, más hermosos, te perdiste, de las fechas, que ellos marcan, muy dentro, de su corazón, ten cuidado, porque eso no se queda ahí, algún día, tus hijos, te cobrarán, te pasarán factura, algún día, no podrás producir, todo lo que produces, pero como cimentaste tu vida, en tu producción, el día que no produzcas, te vas a sentir mal, porque no supiste, construir una familia, come tu pan americano, y si quieres, vete para Europa, y come pan europeo, vete para Sydney, Australia, y bebe tu agua, australiana, bebe el agua, para calmar la sed, donde quiera que vayas, y siempre vas a volver, a tener sed, come el pan, que tú quieras, en cualquier lugar, ve y trabaja, logra tu lucro, gana tu sueldo, pero luego, de tenerlo, vas a tener que salir, a buscarlo, porque la felicidad, no es, un país, la felicidad, no es una moneda fuerte, la felicidad, no es una sociedad, la felicidad, no es una visa, la felicidad, no es una ciudadanía, la felicidad, es una persona, es la persona, de Jesús, y Él dice, el que coma, de este pan, nunca volverá a tener hambre, sabes que te va a pasar, que un dólar, o mil dólares, en tu vida, no harán la diferencia, te acostarás, con sencillez, de haber producido, lo normal, solo gana, lo necesario, aquí hay gente, que si le baja el budget, le baja el, gana lo necesario, pero pasa tiempo, con tu familia, acuéstate, con el, Miami, decimos pollo tropical, pollo campero, hijos, hoy solo hay pollito, pero que tal, si sacamos otra vez, el parche, si jugamos, y que tal, si nos vamos, y nos metemos a la piscina, que tal hija, si me abres tus cuadernos, y me cuentas de tu vida, que tal esposa, si nos escapamos, este fin de semana, tú y yo solos, y porque, porque cada vez, que tu esposa, te dice, amor, vamos a la montaña, pasemos un rato juntos, no puedo, tengo que entregar un pedido, tengo que lavar, tengo que hacer, el jefe no me deja, no se alcanza, no se puede, hay que pagar los budget, hay que pagar los recibos, es que los, los viles, los viles, los viles, la vida se te está yendo, detrás de los viles, bájale, 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 tu familia, te espera en casa, termino con esto, el salmo 23, como me encanta, a mí el salmo 23, lo predica David, ahorita en el segundo servicio, vamos a hablar de cosas, como esas, la predicación, va a ser distinta, pero va a ser, la segunda parte, de esta predicación, me encanta, el salmo de David, salmo 23, 6, aquí hay pantallas, no, si lo pueden buscar, ahí salmo 23, 6, yo se lo igual, se lo voy a decir, me lo sé de memoria, lo vamos a decir, en la, no sé, NBI, o en la Reina Valera, 1960, Ciertamente, el bien y la misericordia, me seguirán, todos los días, de mi vida, pon atención, el bien y la misericordia, me siguen, me siguen, ¿sabe cuál es la perspectiva correcta? que las bendiciones, te persiguen, la pregunta es, que haces, persiguiendo, las bendiciones, porque persigues, lo que Dios dijo, que te habría, de perseguir a ti, esa es la pregunta, sientamente, el bien y la misericordia, me seguirán, cuando, todos los días, de mi vida, y en la casa del Señor, habitaré, sabe cómo vamos nosotros, sabe cómo vamos los cristianos, por donde vamos, el bien y la misericordia, nos sigue, que está haciendo, estoy ocupado, con mi familia, debería estar trabajando, yo jamás, le voy a sacrificar, el trabajo, por el tiempo, para amar, a mi preciosa muñeca, para estar con mis hijas, para estar con mis hijos, tengo la fe suficiente, de que Dios, habrá de proveer, el plato de comida, sobre mi mesa, puede ser, que no ampliemos la casa, todo lo que queramos, ampliarla, puede ser, que no vivamos, en el mejor lugar, el versículo, más manoseado, de la Biblia, se la postó el Pablo, hablando de pobreza y riqueza, dice yo he aprendido, a ser pobre, con los pobres, con los pobres, soy pobre, y he tenido, en los tiempos buenos, he sabido tener, opulencia, con los ricos, puedo ser rico, pero con los pobres, puedo ser pobre, porque todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, a mí no me interesa, si hoy hay para comer, arroz y fríjoles, no me interesa, esa no es mi felicidad, a mí no me interesa, si todavía me subo, a un carro, a un transportation, un modelo 2000, un modelo 1997, a mí no me interesa, si no ando vestido, con la última prenda, a mí no me interesa, los lujos, me interesa, una familia, esa es mi riqueza, que vivo para Dios, que mis hijos me aman, que mis hijos le sirven al Señor, que mis hijos, que mis hijos, el día que se muera, sus hijos no van a decir, bueno, pues quiero agradecerle, que mi papá se murió, porque él fue capaz, de formar su charcutería, un negocio que tenemos, de charcutería, entonces gracias papá, por armar el negocio, la charcutería sigue atendiendo, de lunes a viernes, en horario de 8 a 5, para todos los interesados, sus hijos van a decir, él se metía conmigo, a la alberca, él me enseñó, a montar bicicleta, mis primeros dibujos, él me compró el cuaderno, y dibujaba conmigo, yo seguí creciendo, fui una señorita, y él se seguía metiendo, a mi cama, para orar en las noches, siendo una adulta, todavía me peinaba, me preguntaba, intentaron hacerme bullying, y destruirme, y este país, fue inmisericordia conmigo, pero en casa, estaba ese par de viejos, mamá siempre, estuvo pendiente, de todo lo que pasó, en mi vida, y lo mismo mi papá, por eso papá, gracias, nada me debes, nada te debo, estamos en paz papá, te despido, para que vayas, a la presencia de Dios, habiendo complacido, mi existencia, me mostraste, que el Padre, celestial existe, porque fuiste, un buen Padre, terrenal, Señor, te damos gracias, gracias, por darnos la oportunidad, de haber escuchado, esta predicación, que no se haga, conforme a la voluntad, de cada uno de nosotros, que se haga, conforme a tu preciosa, y divina voluntad, voy a invitar, a todos los padres, y madres de familia, a los hijos, por favor, pónganse de pie, y los papás, y las mamás, van a abrazar a sus hijos, por favor, vaya donde están, sus hijos, su hija, su hijo, vaya, vaya por favor, ahora no los abrace así, no, quiero que hagan un circulito, que hagan un bollito, así entre todos, y se abracen, abrácense, habrá alguna hija, que necesite abrazar a su papá, habrá un papá, que necesite abrazar a su hija, para pedirle perdón, en esta mañana, decirle hija, ay el Señor, hoy me está hablando tanto, abrácense, 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 busque su hija, busque su hijo, vaya abrácelo, 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 padre, por favor, haz tu obra, tu maravillosa, y perfecta obra, en la familia, aquí en Boston, haz tu obra, tu obra, tu obra, los papás, que son los líderes, de la casa, abrazando a su esposa, y a sus hijos, van a repetir, esta oración, conmigo, mientras, si tienen la valentía, miran a su familia, repitan después de mí, los quiero oír, en voz audible, diciéndole a su familia, amada familia, precioso regalo de Dios, queridas hijas e hijos, querida esposa, no quiero, no los oigo, no quiero, hacer las cosas mal, quiero, que al final de mis días, ustedes estén conmigo, quiero ser, el abuelo, más bonachón, y bendecido, quiero, hacerlo bien, pero también quiero, hoy, no los oigo, pedirles perdón, por todas las veces, que me he desmedido, trabajando, sin darles el tiempo, que ustedes necesitan, perdónenme, por no ser el padre, adecuado, pero hoy, no los oigo, pero hoy, les regalo, un mejor papá, dígale a su esposa, te regalo, un mejor esposo, y le pido, al Espíritu Santo, que me dé, la fe suficiente, para dejar, de estar tan concentrado, en el trabajo, y concentrarme, más en la familia, te bendigo hijo, te bendigo hija, te bendigo esposa, y le pido, al Señor, que bendiga, mi familia, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, Gracias.